¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo 2014! ¡Madre mía, madre mía! ¡Sí, feliz año nuevo! Ya desde esta mañana a las 12, lo llevan celebrando esos habitantes de la pequeña isla, un poquito más allá de Australia, muy cerca de la línea divisoria que decidimos asignar a esa parte del planeta para el comienzo de una nueva fecha, de un nuevo día. Nosotros lo celebraremos dentro de un momentito, ¿verdad? Pero yo creo que es cuestión de celebrar cada día, cada día, como os decimos siempre, la vida, ¿no? Y el poder disfrutar de la vida sin sufrimiento y sin dolor. De muchos de vosotros, pues eso es lo que estáis padeciendo como la mayoría de los niños en zonas deprimidas de la Tierra que no pueden ejercer su derecho a la vida. Pero bueno, poco a poco, poco a poco, van cambiando las cosas y vamos consiguiendo entre todos hacer un mundo mejor. Este año hemos estado con los amigos de esta Fundación Global que se dedica a proyectos de largo recorrido, precisamente en lugares con necesidad para ayudar a niños, a mujeres, a familias a salir adelante y a poder ejercer ese derecho a la vida, a la educación y a una vivienda y una vida digna y a poder progresar con prosperidad en sus vidas. La gente de World Vision, enhorabuena por el trabajo que realicéis. Hemos estado también con los amigos de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor en la Comunidad de Madrid y de hacer una labor bárbara por ayudar a estos muchachos que por circunstancias propias y ajenas pues se han despistado y les están ayudando a reconstruir sus vidas. Enhorabuena también por todo lo que hacéis. Y hemos tenido la posibilidad en Emisión Cero a lo largo del año también de estar con gente estupenda que hace mucho por mejorar el uso racional y eficiente de la energía y de la movilidad sostenible con hitos muy importantes, como ha sido, por ejemplo, el triunfo del nuevo vehículo de Tesla que sigue siendo, este mes de diciembre ha sido también número uno en ventas por delante de motores de explosión de vehículos con motor de explosión en países como Noruega y el lanzamiento del Renault Zoe, ese vehículo de cinco plazas con más de 200 kilómetros de autonomía 100% eléctrico por debajo de los 15.000 euros, bueno, para la movilidad sostenible ha sido un buen año el lanzamiento también del primer coche alemán 100% eléctrico, BMW i3 y aunque con una producción limitada, pues bueno, es una apuesta muy seria, muy importante ya también decidida por parte de los germanos, de la movilidad sostenible, cero emisiones de los vehículos eléctricos un año muy complicado para mucha gente en Europa, en España por la crisis muchas familias sin ingresar nada son dos cabezas de familia poder trabajar durante meses y esto tiene que cambiar, la verdad esperamos que el 2014 nos traiga muchas, muchas alegrías y generación de empleo hemos estado en emisión cero también con nuevos emprendedores en España y con mucho talento, mucho joven decidido, ha salido adelante con modelos de negocio de retorno social también como los amigos es paella que bonita empresa arroces de alta calidad, paella de alta calidad en diferentes variables para disfunción en restaurantes, también para el consumidor directamente con una calidad, bueno, no se ha visto nunca con unos precios bárbaros y con esa decisión de hacer una cocina tradicional basada en productos naturales productos tratados con comercio justo y animales también a los que se les respeta su dignidad y la vida aunque vayan a ser utilizados para el alimento muy importante, muy importante, un gran proyecto, no dejéis de seguirlo donde es paella y sobre todo cuando lo probéis, no hay vuelta atrás os haréis así los consumidores de sus arroces hemos conocido a la gente de CAP la agencia de marketing estratégico también empresa con conciencia como muchas ya está poniéndose de moda también en España y es una alegría el atender más allá de la responsabilidad social corporativa a las actividades que tengan siempre un componente de retorno social de ayuda a los demás se ha demostrado este año científicamente que hacer el bien es bueno para la salud del que lo ejerce, del que recibe el acto contadoso y del que lo observa también pues el contagio de ayudarnos unos a los otros para vivir más felices el tiempo que estamos en este planeta porque por mucho que queramos estirarlo más allá de 100 años ya es muy complicado vivir así que como va a tener un fin pues que mejor que compartir nuestras vidas con alegría ayudándonos los unos a los otros quiero acordarme especialmente de mi amigo Ramón Rodríguez fantástica persona y fantástico profesional del mundo del desarrollo de la empresa y del negocio también puesto al servicio de la contribución a las personas y a la sociedad que está haciendo esa labor desde su consultora personal de ayudar a tantas empresas emprendedores de muchachos jóvenes y no tan jóvenes con talento que quieren sacar adelante sus proyectos enhorabuena por ello también y con toda la ayuda que también personalmente me brindas hemos tenido este año la suerte de conocer a los amigos de EFICA la consultora de sostenibilidad dedicada a proyectos desarrollos urbanísticos y medioambientales esa idea esa idea principal que también está calando en el mundo occidental de que la sostenibilidad la protección del medio ambiente y el buen uso de la energía es en sí eje para el modelo de negocio de cualquier emprendimiento y desarrollo enhorabuena por vuestra labor hemos conocido a Raúl con sus drones esos ratos de vuelos no tripulados con sensores que tanto bien están haciendo para la protección de los bosques el cuidado de los bosques y la agricultura de precisión gente estupenda este año presentamos en España la marca Tesla Motors con su nuevo Model S y bueno con la satisfacción de haber conseguido el reto histórico de haber atravesado la península ibérica desde Madrid hasta Santander en un vehículo cero emisiones y sin tener que recargar por el camino para demostrar que la movilidad interurbana empieza a ser posible también de manera limpia y sostenible quiero transmitir un mensaje de agradecimiento especial a los amigos de las dos noticias de Televisión España el ambiente informativo de nivelazo que tenemos en España comprometido que atiende a información muy relevante pero que normalmente no está en la agenda de los medios como es el cuidado medioambiental Enhorabuena por todos los logros conseguidos en el año 2013 y os deseamos muchos más a los amigos de N2S la empresa dedicada al desarrollo de soluciones para la eficiencia energética y la movilidad eléctrica también quizá la red más amplia de puntos de recarga hasta el momento instalados en España enhorabuena a Paradores a Paradores de España en esos hoteles magníficos que recuperan la historia y la cultura de España para el disfrute de todos que se ha animado también a desarrollar la primera red de supercombernadores en España 32 kilovatios a disposición de los vehículos eléctricos para la movilidad interurbana interesante ya con un relozo y con un disaluz podemos recorrer la península ibérica recargada en muchos lugares pero también en estos preciosos destinos turísticos para el ocio y el entretenimiento cultural que son los Paradores de España y la disposición de todos los vehículos eléctricos por supuesto aquellos que necesitan mayor entrada energética para sus baterías como puede ser el Tesla Model S pero el resto de los vehículos que existen incluidas las motos 100% eléctricas y el otro agradecimiento especial a las personas de Google y Youtube por su generosa contribución a la humanidad para que nos podamos comunicar los unos entre nosotros y para que yo nos pueda comunicar con vosotros y enviaros estos mensajes si os imagináis antes poder transmitir una televisión que así es se tratara y se trata de imágenes en vídeo y audio de manera gratuita y además generando riqueza para unos y para otros a través de los mensajes comerciales pues es magnífico es bueno para todos claro que sí gracias por ello gracias por ello habéis crecido mucho en el año 2013 esperamos que siga adelante este modelo de libre acceso al conocimiento y a la información a través de los dispositivos conectados también en el 2014 un agradecimiento especial a los amigos del Centro de Innovación y Desarrollo para la movilidad sostenible y la eficiencia energética de Macmotor siguen adelante con la construcción y creación de la moto 100% eléctrica con la intención de conseguir incluso batir algún récord de velocidad y de autonomía también enhorabuena por todo vuestro trabajo en pos de la eficiencia energética y del mejor uso de los recursos para el transporte y además de madera más segura que tenéis unos inventos y unos desarrollos bárbaros en estos términos especialmente a todos vosotros especialmente a todos vosotros quiero daros las gracias por apoyarme en estas comunicaciones de misión cero de divulgación y concienciación sobre la vida saludable y sostenible el uso la generación y el uso responsable de la energía para seguir adelante con nuestras vidas y también para transportarnos muchas gracias por animarme a seguir con ello disculpadme por ser tan pelnazo con mis comunicaciones pero bueno sois mi audiencia y me aprovecho de ello para compartir con todos vosotros pues estas cosas en las que creo que son buenas para todos para hacernos más más felices en el corto y en el largo recorrido así que gracias a ti por estar ahí y por escucharme que tengáis un año saludable y sostenible y como digo exento de dolores y sufrimientos y más tranquilos más sosegados poco a poco esto va a ir mejor hasta pronto amigos muchas felicidades